Pues no tengo información de que haya habido heridos. ¿Pero yo conocí al director de protección civil el día de ayer? Ah, pues miren, no me he informado a mí, hay que jalarle las orejas aquí al de protección civil. Su jefe inmediato es un servidor. No estoy informado, pero nos aplicaremos a resolver ese problema.